Champs, estamos en el área de Asakusa. Al final de esta calle está el templo de Sensoyo, que es el segundo más grande de Tokio. Pero antes de llegar pasas por este mercado, que es muy popular, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Como pueden ver, está hasta la madre. Imagínate que vas por la calle, te quieren basculear, te piden las llaves del coche, pero en el llavero tú traes esto. Una katana, persura al hijo de su puta madre. Una máscara de zorrito, por si andas travieso. Imanes para el refri, antifaces de pandita con ojos de corazón, un llavero del hombre caca, cuchicaca. Gatito, el que está viendo el video, ¿se la come? Eso pensé. Ahora, no les recomiendo traerse a su jefa, porque imagínate que te portas mal, y ella vino a Japón y se trajo tremendo chanclón. Sí te manda con chabelo de un chanclazo de estos, carnal. Están hechas a mano, banda. La neta, están mamalonas. Traen un gatito aquí. Y ya si tu jefa se quiere asegurar de que no reencarnes, te da un chanclazo con estas. Venden comidita. Aquí tienen como lo que yo supongo es de matcha, una bebida de matcha. Y allá tienen unas bolitas, pero no sé de qué estén hechas. Pero tienen fila. Un monederito de un manekineco. Yo tengo varios manekineco. Un amuleto de la buena fortuna, para el dinero específicamente. Con este sí te vuelves millonario, papá. ¿Quieres que tu perra sea la más perrísima del parque cuando la saques a pasear? Tenemos kimonitos para canes. Míralos, qué bonitos se ven. Deberían de tener un perro modelo. Si te hace mucha falta la feria, tenemos amuletos de dinero jumbo, tamaño de mi mano. Aquí venden unas galletitas de arroz. No sé qué será eso. Ah, no, y esa qué es. Roasted stuff. Ah, todo es de arroz. Qué raro. Parecen brochetas de carne, las de allá. Esas sí se ven que son de arroz. Agua de Demon Slayer. Cubrebocas de Demon Slayer de Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, pero estos los consigues en la Friki Plaza. Llaveros de los niños en Japón, de anime. Deku en la estatua de Hachiko. Una bata para baño que parece kimono, para que salgas bien mamalón de la regadera. Mascaritas de Mario, Luigi y Pikachu. Aquí tenemos comida. Papitas a la francesa, pero pues más dura. Ya como no fresca. Se ven muy crujientes. Yo creo que lo que venden aquí está bueno. Estos panecitos. ¿Por qué esto es de mentiras, güey? No lo estoy manoseando. ¿Cómo se es de mentira? Claro que es de mentiras. No le sabe mi carnal. Me voy a llevar este porque tiene forma de limón. Por acá tenemos estos que salen mucho en los anime. Se ríe la señora, dice mi chamaco tope. Lo cerraron para siempre. Está suavecito. Como mis pompitas. Está bueno, está bueno. O sea, es como una masa rellena de otra masa. Y luego rellena de mermeladita de limón. Siguiente. Me sabe a un pan dulce mexicano. El hojaldre se llama, creo. Y pues igual relleno de alguna pasta. Y ahora sí viene lo chido, las bolitas que vemos en el anime. Por las que se rió de mí la señora. Es una experiencia, no sabe mal. Es como una pasta de algo. Este es de matcha, creo. Una pasta recubierta como de un glaseado. Como un glaseadito bonito. Está bueno. Ándenle, sabe como a camote frío. Bueno, por lo menos tiene esa textura. No sabe a eso. Esto está muy rico. Sí recomiendo a estas madres que no sé cómo se llaman. Aprobado. ¡Un dinosaurio! Si eres niña, hay una tienda de cosméticos japoneses. Yo no sé nada de cosméticos. Si supiera, le llevaría algo a la patrona, pero la voy a cagar. Venimos por unos heladitos que... A ver, lo que se ve chingón es el cono. Se ve como recién horneadito en la foto. Comprar en Japón, en cualquier lugar, es una gran experiencia. Porque las maquinitas de las tarjetas de crédito te hablan. ¡Criaxama! ¡Credito card! Está bien verga. ¡Arigato saimos! Aquí está nuestro helado. Y como pueden ver, el cono se ve... Se ve interesante. No sé cómo describirlo. Y a ver, vamos a probarlo. ¡Ay, güey! Oye, no te pases de lanza, carnal. Yo vine por el cono, pero el helado está... De Agni-Fi. Está su goy. De los mejores helados que he probado en mi vida, banda. Y yo soy tragón. He probado una gran cantidad de helados en mi vida. Vamos a probar ahora el cono, porque es por lo que lo compré. Está muy suavecito. Rompió luego, luego está rico. Estoy malo para describir la comida, pero está bueno. Créanme, es lo que necesitan saber. Hay bastantes puestos de comida que la neta me gustaría probar, pero ya estoy medio lleno. Estas son como las de Akuma de Street Fighter. Me voy a comprar una para llegar a los torneos bien matón, que se cae. Palillos premium de Japón para que llegues bien alzada al sushi. Este peluche que está bastante cagado, no sé de qué sea. Unos abanicos mamalones pa'l calor. Y en esta época del año, el final de la calle, que es la entrada del templo de Sensoji, hay unos bonitos árboles de Sakura. A ver, tremendos, preciosos, como yo. Y este es el templo de Sensoji. Recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?